Música Chicos, estamos en el final de Far Cry 6 Vamos a ir a hablar con Juan Cortés He liberado las bases de las FND que había aquí He hecho una emboscada que había También me he venido aquí al este, a esta zona Donde había uno de los líderes, ¿vale? Había una misión secundaria aquí Pero claro, tenía que venir aquí para que se activase Y bueno, la verdad Había que matar soldados, proteger a Big Papi Que es un líder que era el único que me faltaba Y ya está, la verdad No me apetecía enseñarlo en cámara Porque yo creo que ya es el momento de ir a por Anton O a por lo que venga, entiendo yo ya que es Anton Te he dicho de aquí que es el día de Ya hemos hecho un amago de ir a por Anton No creo que amaguemos dos veces Estoy aquí con Oluso ¿Eh? Oluso, ¿qué vas a creer? Sí, vamos a dar un paseo, Oluso Y vamos a esperar a que nos traigan aquí el coche De Juan Cortés Venga, sí, sí Venga Yo pedí esto Venga Claro que es una buena elección Oluso Vámonos Porque se viene Se viene lo que se viene, ¿eh? Bueno, me va a saltar aquí super copyright por esto, ¿no? ¿No está la música muy alta? No lo sé No sé, parece que sí Parece que sí, parece que está un poco alta, ¿eh? Eh, bueno Vamos a... A ver, que me voy a ver mis horas A ver, este mazo esto, ¿eh? Este mazo, ¿eh? Pero... Pero no sé si te mazo con copyright, ¿eh? Vamos a apagar la radio, chicos Que estamos yendo ya al final Y ya vamos a dejarnos de música Vamos a centrarnos en... En lo que nos tenemos que centrar Que es... Ni más ni menos que... Ir a... Ir a matar a Anton Es el momento de ir a matar a Anton No sé... No sé cómo es el final del juego Por lo visto hay varios finales Eh... No sé, vamos a ir a por Anton Está por ahí Diego también No sé si yo podré tomar alguna decisión Es probable que sí Cuando hay varios finales es por algo ¿Y tengo que ir? Tengo que ir aquí arriba A ver Deber estar aquí arriba Vale Alguna forma de subir Buah, ahí está la estatua esta Increíble Vale, aquí Aquí está la subida Pues... Al lío Vamos al lío Vamos al lío Porque lo que se viene es gordo, ¿eh? Lo que se viene... Es gordo ¿Está aquí esperándome Juan o qué? Dice Examina la placa de la base del monumento En el norte de la península Ventosa Vale Castillo Si te acuerdas de esto Eres viejo ¿Esta? No ¿Esta de qué? San Miguel Patrono de Esperanza El arcángel Miguel Ha estado asociado a la ciudad de Esperanza Desde su fundación El ángel cuida a la ciudad Y a su gente con su guardián La leyenda asegura Que mientras esta estatua permanezca Esperanza será libre Es el final Vale, confirmado que es el final Advertencia Aceptar esta operación con Juan Tiene consecuencias No podrás irte Hasta terminar el trabajo Es un viaje Solo de ida Dale Chicos Se vino Se vino en el final de Far Cry 6 Vamos al lejos Vamos adentro Juan, ¿pero qué coño hacemos aquí? Será mejor que nos ocultemos ¿Eh? Le dije que no fuera Le dije coño ¿A quién? ¿A Clara? ¿Qué está pasando? La tiene, Danny El maldito la tiene Clara Castillo quería hablar Solo ellos dos Dijo que la guerra terminó Que libertad había ganado Solo quería huir con gracia Caímos en su maldito juego Los perros de Castillo jodieron el convoy Cuando llegamos a la costa Carajo ¿Y ahora qué? Tú y yo vamos a invadir la isla privada del presidente Por favor Déjenme salir De lo que sea Los chechenos le dicen elefante Si cortas el respirador de la tarana es a su madre Después te dirá otras cosas más jodidas ¿Qué talla eres? ¿Quieres ser el supremo? Nos vamos a disfrazar de soldado Ojo a eso Pues han secuestrado a Clara Al final el encuentro ese que quería Tom con Clara Era un poquito trampa Sí, era un poquito trampa Uff ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Pues ahora es el final Vamos a invadir la isla del presidente Esto era algo que iba a ocurrir Y voy vestido de soldado La isla fueron elegidos por Castillo Así que mantén tu distancia Son asesinos de élite ¿Lo entiendes? Estoy listo Buscaré cobertura Tú ataca la casa Si estoy en los ciento Es hora de cenar Pero no nos va a ayudar nadie ¿Para qué hemos estado consiguiendo el apoyo De todos los grupos De... 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 De Yara Si ahora no hay nadie aquí a apoyarnos Hostia, me recuerda a esto Buah, esto... Esto recuerda al inicio, eh Cuando te dejan en la playa Y tienes que... Que ir rumbo a la isla Tu uniforme de las FND evita que los soldados te detecten con facilidad Vale Para que haya ese trajeero no están disponibles ahora mismo Llega la mansión de Castillo Me ayudará a moverme por la isla Pero no puedo acercarme demasiado Vale, llevo dos armas A ver Que son dos armas elegidas por el juego Vamos al tema Si, si No puedo cambiar las armas Vale, vale, vale Voy con esto Voy con esto Se me recuerda a esto No, no hay problema Tío, pero Vamos a ver En algún punto tendrán que aparecer Todos los que... Todos los que iban a apoyar la libertad ¿No? Para matar a Castillo ¿O qué? Digo yo, ¿no? Porque si no me estás jodiendo, eh ¿No hay nada por aquí? No Vale, vale, vale Lo que menos esperaba era tener que disfrazarme de soldado para infiltrarme Ahí Vale, no puedo acercarme demasiado a los soldados Porque evidentemente Como ha dicho Juan Castillo eligió Él A los soldados Por aquí puedo bajar Con poder puedo bajar Pero no creo que haya nada, ¿no? Igual hay algún cofre Pero no me interesa ahora mismo Eh, lo dicho Castillo eligió a sus propios soldados Es decir, que conoce las caras de todos Y si ve que mi cara no la conoce Malo Juan Ya veo la casa de Antor Bien Ya estoy en posición Debes pasar el muro sin que te atrape Eres una pantera, Dani Nadie puede tocarte ¿Tienes algún consejo? Las puertas de la muralla estarán cerradas Busca una llave, Dani Como si fueras una especie de pantera rastreadora Suerte Ok Bueno, yo estoy echando un vistazo Hay muchísimas alarmas Eh, hay soldados normales Pensaba que iban a ser todos soldados de élite Pero hay soldados normales también Y yo ahora desde aquí ¿Qué se supone que hago? ¿Saltar ahí enfrente a la tirolina o cómo? No No, no, no No, no No es eso exactamente lo que tengo que hacer No sé por qué he pensado que tenía que saltar ahí Joder, te estás poniendo una tirolina ahí ¿Por qué me estás poniendo la tirolina ahí? ¿Cómo llevo la tirolina si no es Si no saltando? ¿Se sabía llegar? Ya está bueno Y... No sé si hay alguna zona por la que subir No me ha dado esa sensación Y si no tendría que bajar por donde he visto todo el gancho, ¿no? Y... Y no sé Ir por la playa Que también te digo Si tengo que ir por la playa para que suba Y me dejas aquí, ¿en serio? ¿Me dejas aquí, en serio? Y voy a tener que ir otra vez hasta arriba Me voy a tener que comer otra vez El diálogo de Juan Pues vaya a tardar, ¿no? Pfff Vaya a tardar Y todo por no dejarme en paracaídas, tío Y entiendo que Me habrían descubierto, ¿no? Con el paracaídas y tal, pero Vamos, yo no lo hacía ascos Vamos a pegar más aquí en la carrerita Vamos a ir rapidito Que ya esto lo hemos visto todo Sí, bueno Confiemos en que va a estar bien Vale, por ahí está el gancho Pero antes Voy a asomarme aquí Que Juan me cuente su vida Venga, Juan, cuéntame tu vida Juan, ¿me cuentas tu vida? Voy a... Ah, no, ahí está No, son alarmas De las que aguantan Aguantan las balas Pues... Me tengo que ir para atrás, ¿no? A bajar con el gancho Porque... Joder, había por engancharme aquí, tío Qué fallo, qué fallo No, no, no No lo he visto No lo he visto No lo he visto, tío No lo he visto Eh... Puedo bajar por aquí Pero la tirolina está aquí abajo, ¿no? Ah, vale, sí De hecho tengo que bajar por aquí Para la tirolina ¿Y esto? ¿Y esto? A ver Hay un soldado por aquí cerca Vale, parece que puedo ir Por diferentes sitios, ¿no? ¿Puedo usar la tirolina Para llegar a aquella zona del puerto? ¿O puedo venir por aquí? Uy, 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 uy Cuidado, cuidado con esas trampas Ah... ¿Y aquí hay algo? No puedo subir a las torres ni nada, ¿no? No parece Vamos a ir por el puerto, creo yo, ¿no? Íbamos limpiando de fuera hacia adentro Yo creo que sí ¿Y ahora la tirolina dónde está? ¿Está por aquí? Sí Vale, vamos a la tirolina ¡Vamos a la tirolina! Vamos a la tirolina A ver, no debo aletar a los guardias, dice aquí A ver, ¿cómo funciona esto? Te he posado por aquí Y este señor ni me detecta ni hace nada raro, ¿no? No, hacer no hace nada raro Yo te voy a mandar Yo te voy a mandar para que me dejes en paz porque quiero desactivar esta alarma, ya que estamos Se puede decir que está bien escondido ese cadáver Voy a desactivar esta alarma Y... a ver, el objetivo es llegar a la mansión de ahí Bueno, lo de conseguir la llave la tendré que conseguir por allí cerca de la mansión Está el de allí, aquí hay un oficial Voy a mirar hacia otro lado No tengo permiso de estar aquí Bueno, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Ah, mira Si está aquí la... La tarjeta Me la estaban marcando Cuidado con el soldado este que me ha visto No, esta no es Se ha metido por aquí, ¿no? Se ha metido como por aquí, sí ¿Puedo salir por esta puerta? Eh, hay uno como aquí, muy cerca ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Me está marcando este que está aquí? ¿Puedo mandarlo? Voy a matarlo, vaya a ser que se levante y le dé por molestarme y no me ha metido ¿Qué le pasa? Me voy, me voy, me voy ¿Podré desactivar la alarma? No sé si debería No sé qué está haciendo Viene por mí, viene por el cadáver No sé por qué viene Pero se lo va a llevar Se va a ir calentito Y yo aquí, sin que me vea nadie, voy a desactivar esto ¿Sirve de algo que yo desactive esto? Hombre, supongo que si me descubre Mejor tenerlas desactivadas Entiendo yo, ¿no? Que si me descubren, pues oye Si está desactivada, mejor que mejor Aquí estoy viendo a uno Voy a intentar pasar de largo Yo intento pasar de largo Que no me da mucho caso si es posible Y a esto me lo voy a ventilar Sí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Es que quiero evitar todas las alarmas, tío Desde aquí no me vea absolutamente nadie Desde aquí Desde aquí no me vea absolutamente nadie Vale, tres alarmas quitadas Queda otra Y el único problema es que pueden empezar a ver cada vez por aquí No, no, tranquilos Me voy Tranquilos que yo me voy Pero antes Quiero esa última Ya te he quitado esta última Y ahora ya entramos con tranquilidad Con calma Venga, hasta luego Eh, espérate ¿Por dónde entra? Ah, no es aquí ¿Por dónde entra? ¿Dónde está la entrada? ¿No es esa la entrada? Pensaba que saliera la entrada Vaya Han encontrado un cadáver Lo que me extraña es que hayan tardado tanto Vale, pero yo he quitado esta alarma también Y ahora Estamos ya dentro Vale Juan Ya estoy aquí Entendido, Dani Debemos avanzar No sabemos qué carajo le puede hacer castillo a Clara Con calma No olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón Tu uniforme ya no sirve de nada Y si te descubren Matarán a Clara Coño Es verdad Tranquilízate, Dani Yo te cubro Hostias Tío, las fuerzas especiales Y son varios, eh ¿Qué puedo hacer, tío? Tío, es que me han quitado mis armas Vale, el del lanzamiento Ya me has dado la vuelta Tendría que haberlo matado No lo sé Porque habría quedado el cadáver ahí en medio Voy a quitar la alarma No sé qué tendría que haber hecho Porque no sé por dónde entrar ¿Va a esconderme por aquí? Voy a esconderme por aquí Que aquí está el del lanzallamas Voy a intentar no matarlos Si no los mato, no dejo cadáveres No alerto a nadie Queto, 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 queto Y uno como por aquí Ahí está Vale, a ver por dónde me cuelo Necesito una entrada Debe haber una entrada en algún sitio Hostias Este no se ha dado la vuelta No se ha dado para el otro lado Bueno, si hay que hacer un giro más grande Damos un giro más grande Está bien donde el lanzallamas Se quiere ir a la mierda Del lanzallamas, tío Estoy dando aquí toda la vuelta A ver Eso es una entrada O eso es pared La verdad que no tengo nada claro Tampoco sé si este arma está silenciada, tío Munición perforante Pero... ¿Dónde puedo ver? Es que no sé si está silenciada este arma, tío No, es que no puedo verlo en ningún sitio La pistola no Pero esto no sé si lo que lleva ahí es un silenciador Lo que lleva es un silenciador Coge el reaviento ahora mismo aquí al francotirador, tío El francotirador se va para adentro Yo voy a seguir dando la vuelta por aquí, tranquilamente Anda que, ponernos la última misión Hacerla en sigilo Cuando yo soy De todo menos sigiloso No me apuntaría, eh ¿Puedo acercarme a esta alarma? Sí Puedo acercarme a la alarma y quitarla Vamos a ver Juan Juan, amigo Es que no sé por dónde entrar No estoy de vacaciones Es que no sé por dónde entrar Voy un poquito pesado al de francotirador Se va a dar la vuelta Tengo los auriculares cambiados otra vez Porque estaba escuchando por la izquierda Y estaba viniendo por la derecha Vale Ahora me lo he puesto bien Eh... ¿Tú te mueves o qué? Es que no sé por dónde entrar Esto... ¿Por qué puedo entrar? ¿Y no puedo entrar, tío? Dani, pruebe en el segundo piso Detecto movimiento en ese lugar En el segundo piso ¿Y cómo se supone que llego al segundo piso? Porque yo no voy a poder usar el cancho en ningún sitio A ver este qué hace Todavía este se supone tonto con lo cargo Uf, había uno ahí Otro francotirador Vale, voy a quitar también esta alarma Cuidado que viene, que viene, que viene Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Sí, sí, sí Me acabo de cruzar por tu cara Sí, sí Es un código QR ¿Se puede hacer algo con esto? Habría molado que sí, eh Vamos a ver No tengo... No tengo ni idea de cómo subir Este que me lo cargo Ah, mira, por aquí Por estas enredadoras puedo subir Pues ahora va a ser el momento Este de aquí se va a mover Voy a pensar que no Pues hecho vale pensar que no He hecho vale pensar que no Porque de repente, de la nada Ha decidido girarse De repente y de la nada Este señor ha decidido aquí girarse Vale, ya voy a tener que atacar Ya no me va a quedar otro que atacar Hay uno con el francotirador Vale, y ahora tengo que encontrar A la clara ¿Dónde? Vale, está aquí Pues está aquí Para adentro que vamos Y esto por cierto Sí estaba silenciado Podría haberlo usado antes Podría haberlo usado mucho antes Pero no sabía que estaba silenciado Y no han querido arriesgar Deja de mirar Siéntate Danny Siéntate Mi madre Tenía una regla No mientas en mi mesa Así que No te mentiré Tengo leucemia aguda Me diagnosticaron hace 13 años Pero conocí a un doctor Prometió lo que todos Nos ansiamos con desesperación Tiempo Pero no fue suficiente ¿Verdad, Diego? Papá No quiero escuchar esa historia Necesitaba un seguro La ironía era que odiaba a los niños Pero María María tenía un don con las palabras Y... Aquí estás, mijo Trece años después ¿Qué pasó después, Diego? El viviro dejó de funcionar ¿Cuándo? Hace seis meses Mi más sentido pésame ¡No mientas en mi mesa! Yo no estaré Pero él... Llevará a cabo mi visión ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? Siempre verdad Eres un maldito monstruo Ah, creo que eso fue verdad Dani Mira la danza de mi luciérnaga Cuando capturé a Clara Creí que había ganado Pero no Fue mi hijo Quien me enseñó lo que tenía Justo frente a mis ojos Tú Tú eres libertad Solo soy un guerrillero ¡No mientas en mi mesa! Eres una leyenda Hay historias sobre ti Vamos Eres su esperanza De diálogo Te convertirás en la mía Es broma, ¿no? Todavía no lo entiendes Te dije que te fueras Es tu culpa Si quieres que viva Aceptarás el rango de genera... ¿Por qué estás obsesionado con dividirnos? ¡Verdaderos yaranos! ¡Falsos yaranos! ¡Solo hay una maldita Yara! ¡Déjanos elegir nuestro futuro! Tú solo eres un anciano moribundo Y tú, pobre niño Debes tener el cerebro destrozado de tanto veneno No veo, Anton Eliminaré al chico ¿Con quién hablas? Voy a disparar ¡Fuardo! ¡Diego! ¡Ven, Diego! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué le di, Dani? ¡Fuardo! ¡Clara, estaría! ¡No, no, 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 no! ¡Háblame, Dani! ¡Está muerto! ¡Juan! ¡Juan! ¡Come mierdas! ¡Menú has liado, Juan! ¡Menú has liado, Juan! ¿En qué momento se te ocurre dispararle al niño? No había hecho nada al niño, hombre Asegura la vida de Anton Sí, venga Vamos a asegurar la vida de Anton Sí Y encima Anton he escapado con Diego, tío Y encima Anton he escapado, tío ¿Quién me ves? ¿Quién me ves? ¡Oh! Vale, ahora sí tengo mis armas Tengo mis armas Espérate, espérate, espérate Si tengo mis armas, quítame ya esta mierda Quítame esta mierda Dame mis armas de verdad, por favor Dame mi... Mi fusil No, no, no Mi fusil no Dame la varita, la varita La varita, dame la varita Dame la varita Tenemos el supremo Y de pistola Quítame esto Dame mi pistola Venga, y ya estaríamos listos Venga Ahora sí, venga Vamos al lío Venga, ¿quién quiere? ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Sabéis que puedo hacer una cosa, no? ¿Sabéis que puedo hacer una cosa, no? ¡Bum! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Tú, pero... Antón ha escapado Clara acaba de morir No, no sé qué pasa con... Este no le doy Tengo muchas paredes que atravesar No, sí, sí que le doy Sí, Juan, lo has liado un poco, eh, Juan Juan, lo has liado, lo has liado, tío Lo has liado, Juan Lo has liado Lo has liado, Juan ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahora sí tenéis todas las puertas abiertas, eh Ahora sí tenéis todas las puertas abiertas, eh A ver, el helicóptero ¿Dónde está el helicóptero? Vale, no lo sé Pero de momento el helicóptero me da igual Tú, 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 tú Pero tú, tú, que te mueras Que te mueras Pero que te mueras Pero que no se muere, pero que no se muere este tío Pero cuántos tiros le he pegado con la escopeta esta Pero qué ha pasado aquí Pero qué ha pasado aquí con este tío que no se muere Le he metido la primera en la cabeza y creo que no le he hecho nada de daño Es que directamente, como si no lo hubiese dado Y después le he dado dos o tres Sí, seguido el tío, tranquilo Ahora venga, fiesta, fiesta con el tío este, eh Fiesta con el soldado este de élite, eh Cómo aguanta, cómo aguanta Y cómo me ha destrozado en un momento Increíble Bueno, pues nada Fiesta, fiesta con el soldado de élite Vamos por el bolsón de élite Tiene disponibles todas estas armas y todo tu equipo Sí, vale Vale, vale, el helicóptero El helicóptero no será un helicóptero en el que está escapando Antón, ¿no? Porque tiene toda la pinta Hola, buenas tardes Vale, no voy a activar todavía el modo, el modo locura ¿Eh? ¿Puedo quitar esto? ¿Sirve de algo que yo quite esta alarma, de estas alturas? ¿O me van a aparecer 300 enemigos igualmente? Yo apostaría que van a aparecer 300 enemigos igualmente Vale, perro fuera ¿Quién viene? ¿Quién viene? Te he visto, te he visto Venga Hasta luego Voy a recargar Voy a recargar Y ahora sí Vamos a activar esto Venga Vamos a activar esto Y vamos a limpiar aquí un poquito Menuda liada Pues ahora al final sí vamos a ser nosotros líderes de libertad Hombre, porque Juan después de la que ha liado No va a ser Joder Fuego de mierda Quita Tú, tú, tú Que me va a matar aquí el fuego con la tontería ¿Qué es esto? Vamos, recarga, recarga Vale, fuera Pero ¿y el fuego este? ¿Dónde sale el fuego todo el rato, tío? ¿Esto se ha ido con el fuego, tío? Perro, el perro Perro, el perro Mira, hay uranio Ah, porque aquí había Aquí no había un antiaéreo Oh, había, ya hay Había, ya hay Ya no Cógete de esto, anda Cógete de esto Y vamos a sacar el pirotenio, por favor Déjame cambiar de arma Déjame cambiar de arma Déjate ya de tanta animación Y hay que reventar ese helicóptero Vale Dispara, dispara con esto Mira, si estos van teledirigidos, tío Venga ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Tú quieres? Venga Pues tú desapareces ¿Qué patio? ¿Por qué aquí delante había enemigos y de repente han desaparecido? No lo sé, Juan No lo sé, Juan Ha muerto Clara Juan ¿Qué ha pasado aquí? Es que lo de Clara Lo de Clara de ir a negociar con Antón Es que teníamos la pinta de eso desde el principio También te digo Eso teníamos la pinta desde el principio Y al final confirmado Confirmado Supongo que ahora Hablaremos con Juan Hablaremos Pero si además, tío Si íbamos a atacar a Castillo ¿Por qué no nos hemos avisado a todos los que había? ¿Qué pasó, Dani? Nunca acordamos matar al chico ¿Qué tanto te importa un mocoso rico en un castillo? ¿Crees que soy un idiota? No te importa el maldito chico No quieres que la revolución termine Ya teníamos, Dani Él no hará parte del plan Eres justo lo que dije que serías Un adicto No puedes parar Igual que yo Yo no soy como tú Aún no Clara está muerta Pero tenemos el nido del águila Desde ahí lanzaremos el ataque a la capital ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que hablo Te guste o no Eres el líder de libertad Así que te vas ahora mismo O nos guías a la maldita victoria Nunca acordamos matar al chico ¿A dónde vas? A terminar lo que empezó Regla 83 Cada guerrillero Es líder De su propia revolución Juan Cortés Pues sí Pues mira Acaba de pasar lo que era más que evidente Es que Dani era el líder de libertad ya Era el líder en la sombra Aquí vienen Ahora sí Cuando la conocí Yo solo quería alargarme de Yara Pero ella me mostró Por qué luchábamos Ella me lo explicó bien Y luchar con ustedes ha sido genial En serio Yo los apoyo Y ustedes me apoyan ¿Saben? No importa si son viejos O si son jóvenes No me importa Me agradan Lo que intento decir es Que ganaremos Lo prometo Mierda Eres pésimo para esto Sí Vaya Dani Clara era una gran líder Pero nos unimos a libertad por algo Estamos contigo, gente Ahora Recuperemos nuestro país Dani Viva libertad Viva libertad Te quiero, Dani Adelante, héroe Te ves de la mierda Como mirarse en un espejo, ¿no? Descanse un poco, compay Mañana serás la leyenda Buah, esto sí Esto sí ha molado, tío Esto sí ha molado Esto sí ha molado Ya la reunión de todos Ahora sí Va a ser la La guerra, de verdad Esto sí, ahora va a ser la guerra De verdad Lo de antes ha sido Bueno Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!